Arriba, maestro. Anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía. Y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar. No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero. Sigo al que ando en la mar. Oh, no eres tú mi cantar. No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero. Sino al que anduvo en la mar. Cantar del pueblo andaluz. Que todas las primaveras andan pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía. Y es la fe de mis mayores. O no eres tú mi cantar. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. O la salita al cantar